Hola chicos, buenos días, feliz día 28 de marzo, jueves santo, sí, sí, vamos a ver, chicas, he estado viendo los comentarios y parece que no se enteran, pero esto va por todas, gente loca que entra, no sé, loca no, pero chicas, no prestan atención a lo que dice Igi, a las clases brujeriles que di yo, no, no. Se dice que jueves y viernes santo, no se hagan trabajo hasta el domingo 12 de la noche y me siguen preguntando por los trabajos, bueno, ustedes háganlo bien. ¿Y si les sirvió o no sirvió el esto? No pregunten, háganlo, nadie puede decir de sus cosas. ¿Cómo que de sus cosas, don Manu? De sus cosas, que le preguntan a la gente, ¿te sirvió el ritual? ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo, exacto! Usted no es nadie para preguntar a una persona si le sirvió o no le sirvió, porque está considerado por YouTube como troll, ¿vale? Y se anula inmediatamente. Lo digo para quien le siente mal, ¿vale? A mí me es indiferente. ¿Y lo que vale para uno no vale para otro? Lo que vale para uno, exacto, es lo que... Dígalo, Manu, por favor. Lo que vale para uno no vale para otro o para otra. Eso es así. Exacto. Tengan conocimiento, por favor. No, no, aquí no hay conocimiento. Aquí lo que quieren rápido es llegar al... Corre, corre, que te pillo. Se quieren que un trabajo de magia se hace en un día y ¡plaf! Eso es porque están bajo el influjo de esos brujos que hay por ahí que dicen 24 horas no tienen. 24 horas no, ni el brujo guante manteco. Venga ya. A ver, vamos a hacer una tirada interactiva que yo dije que se podía hacer tiradas interactivas, ¿vale? Eso sí. Y esta noche es directo. Ah, y esta noche es directo. ¿Oyeron a dos manos? Sí. Vale. Que no lo oiga, pues nada. A ver, primero vamos a poner... Porque después me pregunta otra vez... Ve... Ve las tiradas interactivas y dice... ¡Ay! Volverá mi marido. ¡Ay, por favor! Estamos hablando de lo... A ver, la... El cuarzo rosa, el cuarzo blanco y el último la pirita. Es que dos manos es que no se enteran. Y yo aquí trabaja, que te trabaja. Mañana, tarde y noche. Y por favor, tengan paciencia las de PayPay, que yo estoy trabajando, por favor. No puedo estar en misa y replicando. Realmente, en misa no estado. A ver, eh... Piensa en lo que tú quieras. Pero para ti no lo estés comentando con la amiga, con la madre, con la abuelita, no. Es lo que tengas en mente. ¿Se te va a dar? Sí o no. Vamos a ver. Quien eligió el cuarzo rosa, le sale la suma sacerdotisa y la rueda de la fortuna. Fantástico. La suma sacerdotisa es la número dos, que también tiene nombre de la papisa. Muy bonita la carta. A mí me gusta mucho la papisa o la suma sacerdotisa, porque habla de gestación, habla un poquito de demora, misterio. Hablan de evidente, de obras, tratado. Y le sale junto a la rueda de la fortuna. Vale. Piensa en lo que quieras, en estas personas especiales, lo que tú quieras. Lo mejor que te sea para ti. Sale junto a la rueda de la fortuna. Felicidades. Por fin vas a ver una abertura. Relaciones en desplazamiento. Veremos las cosas desde un punto de vista diferente. ¿Vale? Proyectos realizados gracias a la intervención de una mujer. Bueno, no sé quién puede ser esa mujer. Igual soy yo, que estoy brojeando las 24 horas. A ver, el cuarzo blanco. Quien eligió el cuarzo blanco. Ay, doña Gregoria, a mí no se me ha dado todavía. Pues espere, espere, que esperar es de dioses. A ver, el cuarzo blanco. Y no me digan que no contesto los Gmail, porque se están contestando desde las 7 de la mañana. Vamos a ver. Cuarzo blanco. Quien eligió el cuarzo blanco. Sale los enamorados. A ver si se ven bien las tiraditas. Uy, qué bonita es esta. La papita y la rueda de la fortuna. Vamos, vaya. Después los enamorados. Seguimos barajando. Hay que hacer las iterativas bien. Hay gente que no le gusta nada, ¿no? Que yo diga las cosas. Pero hay gente, la verdad, incomoda. Pues sí, la verdad incomoda a muchas personas. Incomoda a muchas personas. Pero es mejor en la verdad a tiempo que tonterías a la justa. A ver. Aquí hablamos de los enamorados y el sumo sacerdote. El enamorado, como ustedes pueden ver, es una carta maravillosa. Estamos pensando en los que nos vienen. Sí. Habla de amor, romance, atracción, deseo, pasión, unión, acuerdos, reuniones, conjunción, trato. Bueno, esto es una carta muy bonita, que ustedes lo saben. Está justo al lado del sumo sacerdote. Que es la carta número cinco. O el papa. A ver, aquí el tarot nos insta a reflexionar antes de orar y escuchemos consejos. ¿Vale? Sentiremos en nuestra vida que nuestra vida está bajo protección. Aquí veo una petición de matrimonio. Un poquito a largo plazo. Plazo, sí, pero ahí es una petición de matrimonio. Si no es para ti, pues déjalo ir así de claro. A ver, la pirita. Petición de matrimonio. Órale. La pirita. O petición de matrimonio. O un aprendizaje. Consecución de algo muy merecido también. ¿Vale? Sí, que lleva esperando tiempo. Consecución de algo muy merecido. A ver. La pirita. La estrella. Bueno, hoy jueves santo. Está la estrella bajo el influxo de la pirita. Y sin engaños. Se engañarían ustedes mismas. ¿Vale? Muy bien. La estrella. ¡Guau! Y el carro. Ay, qué gracia, Dios. Gracias, mi santito. Aquí sale la estrella y el carro quien eligió la pirita. ¿Vale? La estrella. La estrella y el carro. La estrella es una carta muy fuerte, ¿vale? Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque la estrella es una carta de buena suerte, de consecución, de alegría, ¿vale? De ideales, sueños, anhelos hechos realidad, ¿vale? Es congregación, materialización, de... Ay, es que no se ve nada. A ver. Voy a encender la luz. No se ve nada. Es consecución, materialización. Pero la pirita viene acompañada del carro, ¿vale? Y esto hay que mirarlo a 100%. La verdad que las cartas están bonitas. Gran idea, oportunidad, que no se debe dejar escapar, ¿vale? De cualquier lado, sea trabajo, dinero, amor. Anuncia también reconciliaciones. Encuentros importantes, ya puede ser por vía de viaje, coche o encuentros, ¿vale? Hablan también de viaje. Pero hay encuentros importantes, reconciliaciones. No sé en qué plan, pero hay reconciliaciones. No digo esto porque para... Para... Para agradar a quien quiera. No, 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 no. Yo no agrado a nadie. Yo digo lo que veo. Yo digo lo que veo. A ver. Vamos a sacar una de la norma. A ver lo que nos dice. Vamos. Hoy la interactiva estuvo muy bonita. ¡Guau! El jardín se va a dar, tal y como dice el cuarzo rosa. ¡Guau! ¡Guau! El cuarzo blanco, bien, el sol. Aquí hay unas cartas maravillosas. ¡Uy! Aparte de anunciaciones, hay vuelta, vuelta, regreso. ¡Guau! La verdad que esta interactiva salió muy bonita. ¿Hay quien la cree? Bueno, hay ustedes. ¡Ah, por cierto! Hoy va a ser todo de cartas. No voy a hacer trabajo. ¿Vale? Y estén atentos a lo PayPay porque lo mando y no me contestan. ¿Vale? ¿Será que están de viaje o yo qué sé? O están por ahí. Bueno, chicas, espero que les haya gustado. Ahora sigo con mis trabajos porque tengo un montón de consultas ahí. Y tengo que hacer. Y revisen sus correos porque he contestado desde las 7 de la mañana. Hagan bien las preguntas, ¿vale? Que están súper bonitas. ¿A que sí? ¿Eh? ¡Los manos! ¡Los manos! Bueno, sordo total. ¿Es para qué corte aquí? Tenga, miren el último, eso de las clases de Doña Gregoria. Aquí y ahí ponía que no se podía hacer trabajo. Jueves santo, viernes santo, sábado y domingo ya a partir de las 12 de la noche, amiga. ¿Vale? Venga, un besito.